Y como nos han confinado una vez más, después de Semana Santa, pues no podemos ir a Montserrat. Así que hemos decidido explorar el Carmelo, el Monte Carmelo, una de las colinas sagradas de la ciudad de Barcelona. ¿Seréis tan amables de dármelo después cuando entre? ¿La mochila? La piqueta. ¿Tengo los tres encendidos? Sí, tres. Muy bien, lo vamos a ver. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que vemos allá. This crazy man is entering into this tiny little hole. Vale. Sí, sí que puedo cogerlo. Vale. Sí, si me puedes pasar ahora. Que ahora me voy hacia adentro. Aquí tenemos como una hornacina. Aquí otra. Aquí otra. Aquí tengo una galería negada, pero se puede pasar. No creo que tengamos problemas. No creo que tengamos problemas. Y aquí una galería larga. Interesante. Una vela. Han pintado la superficie con cal, parece. Una vez. Estoy mirando la superficie de las paredes. Por si puedo advertir marcas de trabajo, de pico en este caso. Esto es hierro, ¿eh? ¿Veis el color rojizo del hierro? Aquí tenemos una veta preciosa. Es preciosa la veta. Interesante. ¿Por cuál vamos? Por aquí o por aquí. O por aquí. Vamos a seguir por aquí. Esto muere aquí. Precioso. Escaleras, escaleras, escaleras. Impresionante. Posiblemente para dejar una lámpara. Aquí sí que tenemos marcas. ¿Lo veis? Estas son marcas de pico. Marcas de pico. Marcas de pico. Marcas. Todo esto que estáis viendo son estigmas de piqueta. ¿De acuerdo? O de pico. Esto es para dejar la lámpara. Una. Igual que aquí. Por aquí. Por aquí. Magníficas escaleras labradas en la roca. Pues vamos a ver lo que encontramos aquí abajo. Aquí también observo marcas de trabajo. Una escalera de caracol. Aquí parece casado a alguien. Otro punto muerto. Otro punto muerto. Y aquí muere. Y ahí hay una hornacina. Una hornacina. ¿Veis como aquí no observamos los signos, los estigmas de pico que hemos encontrado en el otro lado? Esto es para poner la lámpara, para poner una lámpara. Desde luego que las vetas son preciosas. Y aquí tenemos al genio del lugar. Un ojo. Otro ojo. La nariz. Y la boca. Simbólico. Ojo derecho. Ojo izquierdo. La nariz. Y la boca. Simbólico. Este era el punto muerto. Hay que seguir por aquí. ¿Qué hay ahí dentro? Hay muchas cosas. Bueno, lo más sorprendente es el trabajo en piedra que he visto en el interior. Hay una escalera labrada en la misma roca que baja en espiral hasta un punto muerto. Y ahora lo que me toca explorar es la entrada que entra hacia la derecha. Muy interesante. Y aparte he visto dos tipos de trabajo. He visto un trabajo convencional, realizado con pico, porque en las superficies de las paredes se observan estigmas, signos de pico. Pero sin embargo, en otras localizaciones, en otras superficies, no se observa nada. Y eso es lo que me desconcierta. Parece ser que se trata de dos trabajos realizados en diferentes épocas. En un principio se trata de un templo megalítico y posteriormente, posiblemente en el siglo XVIII, lo que hicieron fue realizar alguna cata con pico, ¿vale? Para ver si descubrían la veta de hierro, pero que no han descubierto la veta de hierro porque si no hubiera tenido continuidad y tendríamos documentación al respecto de extracción de hierro. Nos hallamos en la parte superior del templo prehistórico. Y aquí tenemos un altar. Esta es la canaleta. Este rebaje es la canaleta, la canaleta de alivación. Y resulta que la alivación conecta justo con la entrada, con la boca del templo. Aquí tenemos otro altar. Una gran losa megalítica. Aquí tenemos el altar. Ese es este rebaje. Conectado visualmente con la boca de entrada del templo prehistórico. Ese es el otro altar, con la canaleta de alivación, que desciende hasta la entrada del templo. Por lo tanto, no se trata de ninguna mina del siglo XVIII. Se trata de un monumento prehistórico. Se trata de arte megalítico. Arquitectura megalítica de orden orgánico. Y ahora vamos a mostrar la entrada del templo. Esta es la entrada. Y se trata de un templo prehistórico. Se trata de arquitectura megalítica. Aquí tenemos un altar justo en la entrada. Esta es la cazoleta. ¿Lo veis? Un elemento litúrgico que determina que esta piedra es un altar. Y ahora vamos a mostrar. Observad cómo colocaron todos estos megalitos. Si yo quito este megalito, este se derrumba y a su vez este. Que por cierto, este sí que ha quebrado. Pero estamos hablando de 10.000 años de antigüedad, ¿eh? Esto es arquitectura megalítica, como estáis viendo. No se trata de ninguna mina. Tengo una pregunta. Dime. ¿El agua viene de aquí, ¿no? Sí. ¿El agua viene de abajo? Sí. En la zona superior está el altar. Y el líquido fluido descendía por esa primera roca, que es el altar. El altar salta esta y de esta cae directamente dentro del templo. Por lo tanto, se trataba de un antiguo ritual. Y aquí tenemos el otro altar, conectado visualmente con la entrada. Por lo tanto, vamos a terminar con el falso mito de una mina de hierro del siglo XVIII. Y vamos a adscribir esta estructura al arte prehistórico de la civilización madre. Ello no quiere decir que durante el siglo XVIII intentaran extraer hierro del interior. Eso es otra cosa. Pero en un principio, el origen de esta estructura lo sitúo entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Aquí lo tenéis. Esto de mina del siglo XVIII no tiene nada. Esto es arte prehistórico. Se trata de un centro sagrado. Se trata de un templo de carácter cetónico. Aquí tenemos la evidencia, el altar con su cazoleta. Y aquí tenemos todo este aparejo megalítico. Observad las dimensiones de este bloque. Aquí tenemos otro monumento prehistórico. Puro arte incomprendido. ¿Por qué lo denomino arte incomprendido? Porque se trata de un vestigio arqueológico que la ciencia del momento, los arqueólogos, pues consideran que se trata únicamente de casualidades de la naturaleza. Simples rocas erosionadas, como ellos dicen. Se trata de un monumento megalítico. Arquitectura. Mirad el calzo. El otro calzo. Y este ortostato inclinado unos 45 grados. Y aquí tenemos este zócalo. Donde se halla esta otra piedra encimada y colocada justo tocando con la otra lateralidad. ¿Veis los calzos? Después que no digan que se trata de casualidades, de fantasías, no. Son ellos los que están viendo fantasías cuando afirman que se trata de simples rocas vulgares sin interés cultural. Fijaros que encaje más perfecto. Entre este zócalo basal y este enorme ortostato. Un ortostato inclinado a 45 grados a propósito. Estás viendo estos detalles, los calzos que hay en la parte inferior. Ajá. Si quitamos estos calzos, esta piedra se derrumba. Sí, sí. 45 grados. Ajá. ¿Y es cortado? ¿Es cortado aquí o no? Sí, sí, sí. ¿Es cortado, no? Sí. Y este lado también, ¿es cortado? Sí. Y aparte, fíjate qué curioso, que las dos piedras están tocando en la parte superior. Por lo tanto, se trata de arte megalítico, de arte prehistórico y no de simples rocas erosionadas. Por lo tanto, todo está relacionado con todo. Se trata de un antiguo centro sagrado de la civilización madre. Y ello lo que significa que esta colina, el Monte Carmelo, era un antiguo centro sagrado desde la más remota prehistoria. Y esta es la evidencia. Otro aspecto es que los arqueólogos sigan negando la realidad. Es decir, que sigan diciendo que esto no es nada, que sobra y milagro de la erosión. Pero no, esa no es la realidad. Ya estáis viendo que se trata de arte prehistórico. Y que no únicamente hemos encontrado un solo vestigio. Sino que hemos descubierto un auténtico templo prehistórico. Asociado en el mismo contexto con este otro vestigio. Aquí tenemos otra entrada. Y parece ser que el ayuntamiento la ha cerrado. Y si os dais cuenta, toda esta zona no ha sido antropizada. Es decir, que se ha salvado del plan urbanístico. Eso es el diseño original de la montaña. ¿Qué, Matías, te vas a venir o no? No, que va, que va. Está lleno, pero lleno de basura. Sí. Vamos a ver de qué se trata. Sí, en el vídeo ya lo veremos. Pues bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Pues vamos a ver lo que hay aquí. Vamos a ver. Pues se trata de un hipogeo que no tiene continuidad. No tiene continuidad. No tiene continuidad. ¿No? No. A ver si sigue por aquí. No. Lástima. Y allí tenemos Montjuic, la montaña sagrada de Barcelona. Música Música